Tristemente, ¿verdad?, pocas veces se habla, y cuando se habla, se habla en un concepto más que nada positivo, se habla en un concepto más que nada de tratar de animar a las personas a que lleguen a ello, ¿verdad?, a entenderlo de una manera correcta, pero tristemente hemos visto, ¿verdad?, que a través de los años miramos y miramos a hermanos, personas que vienen y obedecen el Evangelio, pero después de un mes, después de seis meses, después de un año, después de tiempo, ¿verdad?, vemos que ya no están entre nosotros, y nos preguntamos a veces, ¿verdad?, y tal vez usted en su persona, tal vez se ha preguntado, ¿verdad?, ¿estaré en el lugar correcto?, ¿estaré haciendo lo correcto?, ¿seré realmente un cristiano como Dios quiere que sea?, y entran las dudas, ¿verdad?, las dudas, y recuerdo yo cuando yo tenía, once años, ¿verdad?, once, doce años, que cometí ese error, ¿verdad?, ese error que rectifique a la edad, en el 2008, ¿verdad?, ya no puedo, ahí ustedes calculan las matemáticas, ¿verdad?, no sé cuántos eran, pero ya en la edad, treinta, a los treinta años más o menos, rectifique un error, un error que yo había cometido a los doce años, ¿y a qué me refiero?, me refiero al bautismo, me refiero al bautismo, hay veces que cometemos un error, un error grande, un error en cuestión del bautismo, y por eso es de que vemos bastantes deficiencias dentro de la iglesia, vemos bastantes deficiencias entre hermanos, y tratamos, ¿verdad?, de comprender y decir por qué, bueno, la razón es simple, ¿verdad?, necesitamos reconocer, necesitamos reconocer el camino de Dios. Cristo nos dice claramente, ya en Juan capítulo 14, versículo 6, ¿verdad?, nos dice claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, y vemos que aún en ese momento, cuando Cristo lo dice, ¿verdad?, recuerdan un discípulo de él, cuál fue su pregunta, ¿se acuerdan?, ¿por qué Cristo tuvo que decir eso?, ¿qué fue lo que dijo el discípulo?, ¿se acuerdan o no?, no sabían el camino supuestamente, ¿verdad?, no sabía el camino ni cómo seguirlo, aunque Cristo lo había marcado bien claro, tristemente, aún su discípulo, que habían dado con Cristo tres años, ¿se fijan ustedes?, tres años, no lo alcanzaba a entender, y a eso me refiero, ¿verdad?, incluso otro discípulo de él, Judas, que anduvo tres años con él, ¿y qué hace?, toma la decisión de qué?, de liquidar su vida, ¿verdad?, en lugar de entender que siempre ahí existe el perdón, y eso es donde vemos nosotros las decisiones que toman varios hermanos, porque no alcanzan a comprender lo que está enfrente de ellos, y necesitamos reconocer, necesitamos reconocer el camino de Dios, ¿y cómo lo podemos reconocer?, y me refería yo, en cuestión del bautismo, les voy a explicar por qué decía yo, yo me bauticé a una edad de 12 años, ¿verdad?, y recuerdo yo, y desde que yo me bauticé en esa edad, yo sabía lo que estaba haciendo, la razón por qué me estaba bautizando, y no era la razón correcta, no era la razón correcta, les voy a explicar por qué, bueno, la razón por qué me bauticé yo, es porque me habían suspendido de la escuela por todo el resto del año, no sabía cómo darle la noticia a mi padre, porque yo sabía que iba a venir disciplina de parte de mi padre, y dije yo, ¿verdad?, en esta campaña me voy a bautizar, me voy a bautizar, y sé que mi papá va a estar bien contento, que cuando le dé la noticia que me suspendieron el resto del año, pues, ¿qué creen?, no me va a pegar, no me va a pegar, no me va a hacer nada, ¿qué creen que sucedió?, podrán imaginarlo, ¿verdad?, me fue peor, me fue peor, ¿verdad?, y por mucho tiempo, estuve debatiendo en mi corazón, ¿verdad?, y pensando en ello, y yo preguntaba, hermanos, pregunté a bastantes ministros, le pregunté a bastantes hermanos, por años les decía, hermanos, y yo les confesaba lo que yo había hecho, y la única respuesta que yo escuchaba de casi el 90% de estos hermanos, o voy a decir el 99% de estos hermanos, me decía, todo lo que tienes que hacer es orar a Dios, y yo por más que oraba a Dios, y le pedía perdón por la decisión que yo había tomado, no me sentía bien en mi corazón, yo cansaba, y esa es la razón por qué me di la tarea de hacer esta clase, porque a veces vemos las evidencias en la Biblia, pero no han sido probadas por el hermano, no han sido entregadas por el hermano, porque tratamos, ¿verdad?, de hablar del bautismo, pero una forma de invitación, de una forma de que todos lleguen al bautismo, pero tristemente hay veces que bautizamos a gente, pero realmente la estamos bautizando en una forma, ¿qué?, equivocada, o sea, no nos ponemos a pensar en estos medios, y el primero, ¿verdad?, el bautismo falso, ¿cómo podemos reconocerlo?, bueno, existe algo falso, y voy a ponerlo falso, para que así, ¿verdad?, cuando tengamos, y es difícil, es difícil, les voy a decir por qué, porque en vez de que uno está aquí parado enfrente, y llega una persona y pasa al frente y pide ser bautizado, en ese momento, ¿verdad?, tal vez el que está enfrente no conoce a la persona, ¿verdad que sí?, no la conoce, entonces está en una forma de qué?, de debate en su corazón, ¿lo hago o no lo hago?, entonces estos principios van a ayudar un poquito al que está aquí enfrente, a poder hacer las preguntas rápidas en ese instante, esas preguntas que te las llevas para allá, ¿verdad?, y les haces las preguntas, y puede uno identificar si realmente, ¿verdad?, el bautismo, y puede uno hasta decir, no te voy a bautizar, ¿verdad?, y les voy a decir por qué, porque ha sucedido, ha sucedido en mi caso, ha sucedido en muchos casos, entonces, pensamos, ¿verdad?, el concepto de no negar el bautismo, pensamos que ese concepto es para nunca decir que no, pero es necesario en veces decir que no, cuando conocemos los principios bíblicos de Dios, entonces, en primer lugar, ¿por qué se bautiza a la gente?, y como les decía yo, ¿verdad?, el falso bautismo, es por miedo, y, el mío era miedo a mi padre, ¿me entienden?, el mío era miedo a mi padre, hay muchos que se han bautizado por miedo, por temor, pero un temor, un temor equivocado, un temor equivocado, ustedes han salido de personas, ¿verdad?, que han asistido a una religión, y por miedo, ¿verdad?, a ir al infierno, tal vez dentro de la iglesia de Cristo también, tanto se habla y se dice, te vas a ir al infierno si no te bautizas, desde pequeño te empiezan a inculcar eso, que ¿qué provoca en tu corazón?, empiezas a qué?, a temer, pero un miedo que no provoca qué?, un cambio correcto, ¿se fijan ustedes?, y cómo sabemos?, bueno, vamos allá a Mateo capítulo 3, versículo 7, siempre hay que traer ejemplos, miedo a tus padres, el miedo a las personas, el miedo a lo incorrecto, dicen ahí, si alguien gusta leerlo, por favor, en Mateo capítulo 3, versículo 7, al ver él, muchos de los aviseos, y los aviseos, venían a su bautismo, y le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera?, fíjense en la pregunta, ¿cuál fue la pregunta?, dice, ¿quién nos enseñó a huir, de la ira venidera?, ¿por qué se estaban bautizando?, ¿por qué querían ser bautizados?, ¿se acuerdan?, lo dice mi enclaro ahí, lo estaban haciendo por miedo, ¿se fijan ustedes?, no lo estaban haciendo por la razón correcta, sabemos para qué era el bautismo de Juan, pero ellos no lo estaban haciendo por esa razón, y nosotros llegamos a inculcar ese miedo a nuestros hijos, que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado, por eso es de que meses, estamos inculcándole tanto a nuestros hijos, ¿verdad?, te vas a ir al infierno, ya estás joven, ya, si te mueres ahorita, te vas a ir al infierno, y estamos constantemente diciendo esas palabras, ¿qué provocamos en nuestros hijos?, un miedo, ¿qué sucede?, en vez de nuestros hijos se bautizan, pero no son por las razones correctas, se bautizan porque tienen miedo, hay un lugar a la ira venidera, ¿se fijan ustedes?, ¿y qué sucede?, vemos a estos hijos crecer, y empiezan a hacer cosas, que no están bien delante de Dios, ¿por qué?, porque la razón por cual se bautizaron, no fue la razón correcta, eso es importante, eso fue un bautismo falso, ¿me entiende?, entonces, tienen que analizar, tal vez usted lo hizo de esa manera, si su bautismo fue de esa manera, tienen que analizarlo, ponerse a pensar, ¿cómo fue mi bautismo?, tenemos que recordar, la razón por qué se bautizó, ¿cuál fue la razón?, si fue por miedo, pues ponganle una tacha, a su bautismo, por eso es de que hasta ahorita, tal vez no ha podido ser el siervo, que necesita ser para Dios, porque lo hizo por una razón incorrecta, es como cuando te casan, ¿verdad?, amenazado, ¿verdad que sí?, ahorita no se mira mucho, ¿verdad?, pero antes, te casas porque te casas, ¿verdad?, ahí va el papá con la pistola, y te casas porque, no, pues así, por las buenas, hay que casarlo, ¿verdad?, y su matrimonio, nunca llega a ser un matrimonio, ¿por qué?, porque simplemente se casó, ¿por qué?, con miedo, temor a que, a que lo matara el sueño, ¿verdad?, entonces, ahí está la clave, y vemos un matrimonio, falso todo el tiempo, un matrimonio difícil, un matrimonio con problemas, un matrimonio que nunca llega a tener una, ¿qué?, una fidelidad, ¿verdad que sí?, entonces igualmente en las cosas de Dios, nosotros somos las esposas de Cristo, cuando nos bautizamos, pero si usted se casa con Cristo, por miedo, su fidelidad nunca llega a ser una fidelidad firme, siempre va a tener decadencias, y por eso es de que vemos muchos hermanos, que su bautismo no ha sido genuino, y es importante, es necesario a entenderlo, ¿verdad?, ¿por qué?, porque Dios requiere eso de nosotros, otra de las razones, de un bautismo falso, ¿verdad?, si tienen preguntas, comentarios, pues háganos a ver, otra de las razones es, por un lugar importante, dentro de la iglesia, vemos la iglesia como un negocio, y se nos dice, ¿verdad?, ah, hermano, yo quiero, yo puedo dirigir los cantos, ah, yo puedo dirigir, si hermano, pero tú no estás bautizado, hermano, yo puedo dar una clase, si hermano, pero, si, si, pero, que nombre diré, Ofracio, verdad, para que no les vaya, a lo mejor hay alguien aquí, Ofracio, verdad, si Ofracio, pero tú no estás bautizado, ¿verdad?, y que sucede, con Ofracio, se bautiza, se bautiza, por tener un lugar, dentro de las cosas de Dios, verdad, una hermana, hermana, yo puedo dar clase, si, pero no estás bautizado, si, pero yo quiero, pero si, pero tú no estás bautizado, se fijan ustedes, es un bautismo, un bautismo falso, por un lugar importante, Mateo capítulo 20, versículo 22, nuevamente, siempre hay que tener citas, Mateo 20, versículos 22 y 23, ya hay que leerlo, el Papa Jesús respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís, por esto de ver del vaso, que yo he de beber, y ser bautizado, pero él dijo, con el bautismo, con que yo soy bautizado, y ellos le dijeron, ¿lo hemos?, él les dijo, a la verdad de mi vaso, beberéis, y con el bautismo, con que yo soy bautizado, seréis bautizado, pero sentado con mi derecho, y a la izquierda, no es unidad, sino que aquellos, para quien, está preparado, para mi padre, nuevamente, dos discípulos, dos discípulos de Jesús, que quería, una posición importante, dentro de la iglesia, se quería sentar, uno a la derecha, y otro a la izquierda, pero no tiene ni el valor, para decirlo, verdad, mandan a la mamá, se ve, que queremos estar, uno a la derecha, otra a la izquierda, querían posición, y Cristo les dice, a la verdad, cuando Cristo les dice, a la verdad, en mi vaso van a beber, ¿de qué estaba hablando Jesús?, del bautismo, ¿verdad?, estaba hablando del bautismo, pero estaba diciéndoles Jesús, tienen que pensar bien, porque se van a bautizar, aunque son apóstoles, tienen que pensar, para ese tiempo, traeránse bautizados, a los apóstoles, eso es lo que implica, ahí en la lectura, entonces, iban a tener que tomar, una decisión, en el momento de bautizarse, ¿por qué lo están haciendo?, si lo estás haciendo, por buscar una posición, dentro de las cosas de Dios, lo estás haciendo, incorrectamente, y hay veces, que tal vez nosotros, o uno de nosotros, se bautizó, por esa razón, y cuando ya no se le da, participación, en las cosas de Dios, ¿qué sucede?, se van, ¿se fijan?, no, ahí ya, no me dan, oportunidad, ni de cantar, ni de cantos, ni una congregación, hace poquito, ¿verdad?, se les acaba de ir a un hermano, simplemente, porque, se murió una persona, y la hija, no le pidió a él, que diera la lección, en mi funeral, y dijo él, yo ya no voy a estar ahí, fíjense, ¿qué es lo que estaba buscando?, ¿qué es lo que busca la persona?, busca un lugar, en mi vida, busca ser reconocido, busca ser la persona, dentro de las cosas de Dios, y así sucede en muchos lugares, cuando no se te da oportunidad, lo tomas como en un trabajo secular, ¿verdad?, cuando ya no te toman a cuenta, ¿qué dice la persona?, ah, pues me voy, acá voy a otros trabajos, bueno, las cosas de Dios, no es así, no podemos agarrar las cosas de Dios, como un negocio, ¿por qué?, porque no es un negocio, aunque, ante el instituto, del mundo, ¿verdad?, somos considerados como un negocio, ¿verdad?, se nos cobran taxas como un negocio, aún así, no es un negocio, es la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo, ¿estamos entendiendo?, y hay que respetarlo como tal, entonces, venir a la iglesia, si se te da oportunidad, no se te da oportunidad, pues, no es eso lo que debes de buscar, busca servir a Dios, en todos los aspectos, busca las áreas, en las cuales puedas ser útil, busca ser, eh, servicial, si, si tú eres el único que recoge la basura, pues, que bueno, si eres el único que abre la puerta, que bueno, si eres el único que da la bienvenida, que bueno, busca algo, busca, me gustó lo que dijo el hermano ayer, quieres ser espectador, o quieres llevar a cabo una práctica, ¿verdad?, es algo importante, los que estuvimos ahí, nos dimos cuenta, ¿verdad?, de esa clase, los jóvenes, un espectador es aquel, ¿verdad?, que simplemente llega, no trae ni Biblia, no viene preparado a escribir notas, no viene preparado a nada, ese es un espectador, y uno que practica, decirle hermano, es aquel que viene con la Biblia, y hasta digo el precio, de verdad, de los cuadernos, ahorita no me acuerdo cuántos están los cuadernos, pero creo que ellos están baratos, ¿verdad?, 60, 50 centavos, dijo el hermano, ¿verdad?, están a 50 centavos los notebooks, dice, pueden traer, y escribir, incluso hasta el hermano digo, hay veces que yo me he sentado y escribo, ¿verdad?, dice el hermano, no le entiendo nada a lo que está diciendo el hermano, ¿verdad?, pero sigo escribiendo, dice, algo escribo, y esa es la razón, cómo nos podemos manifestar delante de Dios, no es buscar una posición, las posiciones solas se van a dar, ¿verdad?, solas se van a dar dentro del Señor, ¿qué vinieron a hacer estos grandes hombres?, unos siervos tremendos de Dios, ¿verdad que sí?, los apóstoles de Cristo, tremendos, murieron a causa de la, la causa del camino, ¿verdad?, reconocer el camino, y eso es lo que Cristo quiere que reconozcamos, otro bautismo falso, si usted se bautizó por ese, por ese medio, de que usted quería formar parte de la adoración, o hacerlo de esa manera, pues, piénsele, piénsele, ¿verdad?, rectifique su bautismo, diga, ok, y reconozcalo, ¿verdad?, no tiene nada de malo decir, hermano, yo mi bautismo fue, fue falso, yo, debatí bastante en mi corazón, y estudié bastante, yo sabía que había hecho algo mal, pero aún así, ¿verdad?, como que mi corazón decía, no, todo está bien, todo está bien, entonces yo dije, no, tengo que estudiarlo, ¿por qué?, porque algo está mal, si yo siento que está mal, algo está mal, y cuando ya dije, hey, voy a hacerlo correctamente, y me bauticé, ¿verdad?, fue en el 2008 que yo me bauticé, sí, 2009, me bauticé yo, hermanos, cuando yo salí el sábado del bautismo, sentí un cambio en mi persona, un cambio verdadero, y fue cuando yo dije, ok, este sí es el cristiano que Dios quiere, ahí está la clave, y se mira el cambio, se siente el cambio, porque antes, créanme que, los que me conocieron el cristianismo, eran pie adentro y pie afuera, ¿entienden?, y desde ese momento que yo me bauticé, hasta ahorita, dicen vulgarmente, ¿verdad?, ni para agarrar impulso, ¿verdad?, voltear atrás, sigo para adelante, y esa es la clave, es donde uno se da cuenta, por eso Pablo dice, ¿verdad?, segunda de Corintios 13, 5, ¿qué nos dice allí?, ¿qué dice allí?, segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice, examinados, a vosotros mismos, que estáis en la frente, probados a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que esté recogado, sabemos nosotros que Pablo nos dice, ¿verdad?, que tenemos la capacidad suficiente, ¿para qué?, autoexaminarlos, examinarlos, y decir, ok, esto es lo que he hecho, es de que me bauticé, realmente estoy haciendo el esfuerzo, por ser el cristiano que debo hacer, o algo está mal, es como cuando usted va, abrochándose una camisa, o una blusa, ¿verdad?, y llega acá arriba, y de repente está así, ¿qué es lo que hace?, ah, me sí está bien, acaba la moda esa, andar con el pantalón rompido, andar como sea, ¿verdad?, ¿es lo que hace usted, es lo que decide?, ¿verdad que no?, ¿qué es lo que hace?, desabrocharlo, y empezar de nuevo, ¿verdad?, sea abajo, sea arriba, entonces igualmente es el bautismo, ahí está la clave, si usted llega a un punto, donde sabe que está mal, delante de Dios, pues ¿qué tiene que hacer?, hacer las cosas correctamente, es todo, y es lo que tenemos que entender, ¿verdad?, cometemos faltas delante de Dios, y esa es una de las faltas, otra de las cosas, la razón es un bautismo falso, ahorita entramos al bautismo correcto, porque no saben lo que hacen, porque no saben lo que hacen, y es importante esto, aquí entra en primer lugar, ¿verdad?, y lo voy a poner aquí, niños, dentro de la iglesia de Cristo, bautizamos niños, tal vez no bebés, pero bautizamos niños, niños que tal vez no entienden el concepto, saben lo que significa Evangelio, pero uno se da cuenta rápidamente, que no estaban listos para este principio, ¿verdad que sí?, o no, y dentro de la iglesia de Cristo, tenemos que tener cuidado, tenemos que saber hablar con nuestros hijos, explicarles, porque nuestros hijos de una edad, como de nueve, ocho, nueve años, diez años, dicen, me quiero bautizar, ¿verdad que sí?, entra la emoción, entra verdad, las ganas de formar parte de la iglesia, y es algo tremendo y bonito, y que padre verdad, que nuestros hijos nos digan eso, no hay mejor, ¿verdad?, recuerdo mi hijo tenía nueve años, cuando me dijo, me quiero bautizar, y dije no, dije primero vamos a estudiarlo bien estudiado, vamos a analizar qué significa, ser bautizado, y él me decía, pues el muerte sepultura, no, 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 no quiero que me digas, que repitas como perico, verdad, las cosas, quiero que entiendas, y uno de los ejemplos que le puse, recuerdo que le puse yo a mi hijo, verdad, fue la responsabilidad, que iba a tener con Cristo, a ese lado, y le di el ejemplo, verdad, es como si tú ahorita dijeras, voy a ir a trabajar secularmente, nadie te va a levantar en las mañanas, tú tienes que estar listo para ir a trabajar, tienes que cumplir con tus trabajos laborales, las 40 horas a la semana, y recibir tu cheque, y eso, y se lo puse de esa manera, y se lo puse como en forma de un contratista, para que viera, verdad, la responsabilidad de que iba a ser, tuvimos casi 6 meses, yo me la atravesaba en la banca hermano, porque miraba yo que él quería pasar para enfrente, cuando yo nos a, a otras congregaciones, miraba yo así, y por más, y se decía, no, ya me quiero bautizar, y yo por más, la verdad que decía que no, hasta que un día brincó en las bancas, ya no lo pude detener, gracias a Dios, entendió el punto, y recuerdo que venían hermanos, y me decían, hermano, le puedo decir a su hijo que dirija los cantos, no le voy a decir nada a mi hijo, ahí está él, pregúntele a él, la verdad de 9 o 10 años, si puede o no puede dirigir los cantos, y se sentían curiosos los hermanos, verdad, porque eran hermanos grandes, mi hijo puede decir, sí, ¿le puede decir una verdad? sí, y hasta ahorita, gracias a Dios, verdad, estoy bien bendecido en ese aspecto, verdad, no que no comete errores, se comete muchos errores, verdad, es el debate más grande que, tal vez tenemos en nuestra familia, pero, entendió el punto, de servir a Dios, pero hay veces que bautizamos, a nuestros hijos, verdad, porque queremos rápidamente, ¿qué? ponerlos bajo un huevo, esa es la verdad, como padres, y ¿qué sucede? los bautizamos a los 9 o 10 años, llegan a los 15 o 16 años, y ¿qué creen? y es feo, es feo, ¿se vive a ustedes? tenemos que tener cuidado, entonces, si pasa un niño de esa edad, necesita realmente sentarse, y está bueno, vamos a bautizarte, pero vamos a analizar esto primero, vamos a ver si realmente entiendes, ¿por qué te quieres bautizar? si sabes la responsabilidad que tienes en la iglesia, y ahí está la clave, y le puse el ejemplo también, es como si te quisieras casar ahorita, tienes que responder como varón, ¿verdad? o las damas, tienes que responder como dama, tienes que levantarte y cocinarle al esposo, tienes que levantarte y lavarle la ropa, tienes que, ¿verdad? yo recuerdo que nosotros nos casamos, nos casamos a los 15 años, yo y mi esposa, ¿verdad? unos niños, pensábamos que lo sabíamos todo, pero eso es a lo que me refiero, tenemos que tener cuidado, es un bautismo falso, porque no tenemos cuidado, porque queremos los números, pero si esto sucede hermanos, entre más que nada, en el norte, cuando los hispanos están bajo un ancianato de ángulos, porque los ancianos ángulos te piden bautizos, entonces los hispanos están bautizos y bautizas personas, ¿para qué? para probar que, números, pero realmente no lo están haciendo, y por eso sucede que bautizan niños, ¿verdad? Génesis capítulo 8, y lo decía ayer, Génesis capítulo 8, versículo 21, dice ahí que a la edad de la juventud, a la edad de la juventud, ¿cuándo es considerado alguien un joven? Diferenciada para muchos, ¿verdad? Hay damas que para los 11, 12 años, ¿verdad? ahí empieza su cuerpo a requerir de ciertas cosas, ¿verdad? un cambio de vida, ¿verdad que sí? pero eso no quiere decir que ya están maduras, quiere decir que su cuerpo ha entrado en una etapa importante en su vida, los varones somos un poquito más tardaditos, ¿verdad? 13, 14, 15 años, entonces, eso nos dice la ciencia, entonces, ¿por qué nosotros apresuramos las cosas de Dios? Cuando Dios lo ha dicho claramente, ¿qué dice en Génesis 8, 21? Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo, desde su juventud, y volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Noten ustedes, ¿desde qué edad más o menos? La juventud, la adolescencia, ¿verdad? Y yo sé que muchos vamos a argumentar, hermanos, pero es que, bueno, sí, cuando ya el muchacho o la muchacha entiende la responsabilidad, y sabe, ¿verdad? que necesita, y siente la necesidad de ser bautizado, pues no hay nada, pero lo va a notar usted, pero a veces que bautizamos a los niños, de 8, 9, 10 años, y apenas salen de bautizarse, y andan allá afuera jugando con los niños, ¿verdad? Corre y corre, y fue una de las cosas que le dije a mi hijo, ya no vas a poder hacer eso, porque tu responsabilidad es con la iglesia, y andan los niños jugando, y siguen siendo niños, ¿verdad? Entonces, ¿qué indica eso? Que su bautismo no es verdadero, es falso, y fíjense, tenemos que tener cuidado, y ahí está la clave, ahí está la clave, porque el bautismo es un aspecto de qué, de madurez, tienes que madurar, eso es importante, eso es lo que está diciendo Dios ahí, ¿verdad? Es de Autonomio, capítulo 1, versículo 39, si les gusta leerlo. ¿Qué dice ahí? So noten ustedes, niños que no saben, dice, hoy, lo bueno, ni lo malo, ¿a qué se está refiriendo Dios ahí? ¿A qué es lo bueno y lo malo? ¿Quiere decir que no sabían ellos qué era bueno y qué era malo? No saben ellos que, vamos a decir, nosotros desde pequeños, ¿verdad? Desde pequeños, desde que empiezan a andar los niños, empiezan a saber qué es bueno y qué es malo, ¿verdad que sí? Desde que están en el vientre, la madre, saben lo que es bueno y qué es malo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Dios aquí? ¿Vale? Exacto, al pecado, ya cuando la persona tiene capacidad de empezar a imaginar cosas malignas y luego se mira, cuando un niño todavía tiene su inescencia, ¿verdad? Pueden tener 14, 15 años y dice uno, todavía no madura nada, ¿por qué? Porque realmente su mente no ha llegado, ¿verdad? La adolescencia no ha llegado eso en su mente. Otros, por causa de la vida, vemos, ¿verdad? Que han crecido solos, abandonados, ¿verdad? 8 o 9 años ya están bien maduros, ¿por qué? Por cuestión de su vida, ¿verdad? Vemos esos casos en México, en otros países, ¿verdad? Que crecen solos, tienen que aprender a qué? A salir adelante, entonces su madurez llega muy temprano, saben y entienden estas cosas. Pero aquí en Estados Unidos es muy raro, ¿verdad? Que veamos este tipo de cosas. Es importante, es importante y por eso es de que es un bautismo falso. Otra de las razones por qué no saben lo que hacen es las costumbres. Las costumbres, ¿verdad? Costumbres o tradición, vemos allá en Levítico capítulo 14, versículos 15 y 16, ahorita vamos a entrar al verdadero, quedan pocos minutos. Noten ustedes ahí en Levítico capítulo 14, versículos 15 y 16, noten ahí lo que dice. Y aquí es donde usted va a encontrar las tres palabras griegas en cuestión, ¿verdad? del bautismo correcto. Dice, así mismo el sacerdote tomará del lobo de aceite y lo echará. Esta es la palabra, se puede decir queo, cheo, ¿verdad? C-H-E-O, que significa echar. Si usted tuvo un bautismo donde le echaron agua, pues no es un bautismo correcto, ¿verdad? Bautismo falso. Y sucede, ¿verdad que sí? Aunque esté grande, hay veces que nomás le rocian agua, ¿verdad que sí? Ciertas partes, ¿verdad? Ciertas sectas. Niños, pero sean agua. Hoy en día hasta agarran como las botellitas así, y les echan agua a los bebés. Bueno, eso es echar agua. Dice ahí claramente, esa es la palabra, para que encuentre las tres palabras, otra, y mojará su dedo, ese es bautizo, ¿verdad? La palabra griega es bautizo, quiere decir que va a sumergir todo su dedo, ¿verdad? en agua. Esa es la palabra correcta, tiene que sumergir. Es el bautismo correcto, entonces su bautismo no fue verdadero en cuestión de que fue sumergido completamente, y ha habido veces hermanos que pasa, ¿verdad? Ha habido veces que hay hermanos que por miedo a caerse o lo que sea, sacan la mano, ¿verdad? Y se quedan con la mano de fuera y se levantan ellos mismos. Bueno, ese tipo de bautismo, si usted fue en ese caso, pues su bautismo no fue verdadero, porque simplemente no se sumergió completamente. ¿Se fija usted? O ha habido veces que los bautizan, y no entra todo el cuerpo, por causa de que no tienen el, ¿cómo se dice? Las comodidades que tenemos nosotros, ¿verdad que sí? Ustedes no caben en la tina, ¿verdad? Recuerdo una vez que estaban queriendo bautizar a una persona, me di a seis algo y lo querían poner en una tina de esos, de los tambos de, como en México, esos que echan agua, y lo estaban metiendo y lo metían y por la bautiza topaban, ¿cuándo? Y lo querían y le quedaba nomás el pelo de fuera y pues decían hermano, nosotros no podemos, ¿entiendes? Y buscaron la manera de que encontraron otro bote más grande y ya lo sumergieron todo, pero al lado, yo creo que el hermano quedó bien cansado, no sé qué tanto es de lo trataron de meter, pero si no entras completamente, tu bautismo no es genuino, es falso, pues sacaste el pie, sacaste algo de tu cuerpo, tú sabes, tú lo puedes saber, el hermano que te sumerga no lo sabe, porque en vez nomás se concentra en qué, en esta parte, ¿verdad que sí? Entonces tú debes de saber, si hiciste algo que no entraste completamente, pues tu bautismo es falso, eso es lo que está diciendo aquí las palabras griegas, ¿verdad? El otro dice, tiene en su mano izquierda, dice, y esparcirá del aceite con su dedo siete veces delante de Jehová, esparcirá, ¿verdad? Que les echan así, les rocean a los bebés, nuevamente nada más, esas son las tres palabras griegas, entonces, tiene que ser un bautismo correcto, por costumbre o tradición, a veces que tradiciones, por cuestión de que falta el agua, falta esto, pues hacen estas cosas, ¿no? Pues tiene uno que buscar la manera de cómo ser sumergido completamente, siempre, ¿verdad? Si el bautismo de usted no fue sumergido completamente, pues fue un bautismo un bautismo falso. El otro es por arrepentimiento. Y ahorita les digo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo está esto? ¿verdad? Eh, arrepentimiento y perdón de pecados. Hay personas que se bautizan nada más por arrepentimiento y perdón de pecados. Y puede usted decir, ¿cómo hermanos? Si ese es el concepto del bautismo. No, ese no es el concepto del bautismo. Es uno de los principios para ser bautizado. Entonces, ¿qué indica esto? Bueno, déjame les doy el ejemplo, ¿verdad? Eh, Marcos capítulo 1, versículo 4. Y aquí les voy a dar los ejemplos bien claros. Marcos capítulo 1, versículo 4, ¿qué dice ahí? Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo y arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Sobemos el bautismo de Juan era para qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Noten ahora el ejemplo, allá en Hechos capítulo 18. Vamos al ejemplo. Hechos capítulo 18. Y noten ustedes, ¿verdad? versículos desde el 24 al 28. Vemos un ejemplo de un personaje que se llamaba, ¿cómo? Apolos. Apolos, ¿en qué bautismo fue bautizado? ¿De dónde está quedado? Exactamente. ¿Verdad? Entonces, cuando Priscila y Aquila lo escuchan y ven que él solamente conocía el bautismo del perdón de pecados, ¿qué hace Priscila y Aquila? Convienen, ¿verdad? No está ya en el camino. Exactamente. ¿Qué quiere decir con eso? Que le dicen claramente, hey, este es el bautismo correcto. Apolos, siendo una persona bien elocuente, siendo una persona que realmente conocía las Escrituras, pudo haber visto a Priscila y Aquila y... eran... que ponían tiendas, carpas, de verdad, bien humildes. A lo mejor su forma de vestir era bien diferente, ¿verdad? Pero, ¿qué hace Apolos? No los humilla, no dice, ah, ustedes qué van a saber, yo fui estudiado a la Argentina, como decía, yo fui estudiado a Harvard, pero la Alejandría era Harvard en ese tiempo. ¿Se fijan ustedes? Pero no escuchó lo que Priscila y Aquila les dijo. ¿Y qué hace Apolos? Se bautiza correctamente. Siguiente capítulo, capítulo 19, vemos otra situación, en el versículo 1 en adelante. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba, dice en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, otro lugar, hallando a ciertos discípulos, noten ustedes, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron, ni siquiera sabían que existía, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Dónde habían sido bautizados ellos? Nuevamente, en el bautismo de Juan, solamente para perdón de pecado. Hay veces que sentimos, hermanos, sentimos la necesidad de ser salvos, pero no sentimos la necesidad de bautizarnos por realmente la razón correcta. En ese momento pasamos al frente y estamos llorando, porque tal vez sabemos que lo que hemos hecho es incorrecto, pero no lo estamos haciendo por la razón correcta, lo estamos haciendo nada más para limpiar nuestros, ¿qué? Nuestros pecados. Ese es un bautismo falso. Por eso vemos los resultados, ¿se fijan ustedes? ¿Estamos entendiendo o no? Entonces, ese es el bautismo falso, hermanos, esos cuatro puntos, grábenselos, grábenselos, ¿verdad? Y hagan las preguntas a las personas que se quieren bautizar, háganselas ustedes mismos, ¿por qué me bauticé yo? ¿Verdad? El arrepentimiento es como cuando te cachan a hacer algo malo, te arrepientes nomás en ese momento, ¿verdad que sí? Le decía, yo le explicaba a mi hijo, la cárcel está llena de personas de esas, que se arrepienten de lo que hicieron, ¿por qué? Porque los pescaron. Pero si no los hubieran pescado, ¿qué creen? Seguirían haciendo la maldad, igualmente nosotros. A veces que nos pescan haciendo algo y de arrepentimiento pasamos aquí enfrente, ¿por qué? Porque nos pescaron. No porque realmente estemos arrepentidos, estamos buscando simplemente un perdón de pecados. ¿Verdad? Y vemos a este tipo de personas siempre pasar en cada campaña. Nos estamos buscando, ¿verdad? Todo lo que está buscando es simplemente el perdón de pecados. Entonces, ahí está la clave. Es un bautismo valioso. Ahora sí, ¿preguntas? Voy a borrar todo esto. Si no lo escribió, lo voy a decir para eso, sorry, por favor. Hermano, Dígame. Es que cuando mucha gente decimos que tiene que ver que se sumerge en algo o no, sabemos que es mandamiento, ¿verdad? Pero dice que tiene que ver que no se suma en todo. Mucha gente delega eso, ¿verdad? Pero es el mandamiento de Dios. No sé qué tiene que ver con el mandamiento de Dios. Exacto. Y decir las palabras correctas, recuerdo una vez un hermano bautizó a cierta persona, el hermano Rogelio Medina, ¿verdad? Bautizó a cierta persona, los nervios, no sé, a veces te hacen pensar que dijiste las cosas pero no las dijiste. Y el hermano, recuerdo que dijo, esto lo hizo en el nombre del padre, del hijo, y ya, y salió y le dice, bienvenida. Y todo desde acá de abajo, hermano, no está bautizada, hermano, dispénsalo. Dice, sí lo dije, no lo dijiste, el rato miramos el video si quieres, le digo, pero no lo dijiste. ¿Verdad? Entonces ya fue cuando, hermano, bueno, ok, vamos a hacerlo correctamente. Pero a veces ¿qué sucede, hermano? Si a veces no decimos nada, bueno, esa persona no está bautizada. Y nosotros lo sabemos, ella piensa, la persona piensa que sí, pero no está bautizada correctamente. Entonces tenemos que tener cuidado a los que bautizamos, pues a mí casi no hemos estado bautizados porque a veces los nervios, hermano, nos ganan, ¿verdad? Regamos y decimos cosas que no están correctas y entonces esa es una de las clases, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Hacer este tipo de cosas. Entonces, el bautismo verdadero, aquí está la clave, el bautismo verdadero es, en primer lugar, cuando reconocemos lo que hicimos con Cristo. Ahí está la clave, cuando reconocemos lo que hicimos con Cristo, si usted se bautizó sin reconocer esto, pues también piensa. Y tal vez usted diga, hermano, pues yo no le hice nada a Cristo. eso sucedió en el año 33 y estamos en el 2019, el 2018, pero tenemos que reconocer aún en nuestros días lo que hicimos con Cristo. Noten ustedes allá en Hechos, capítulo 2, versículo 26, versículo 26, no lo vamos a leer por causa del tiempo, ¿verdad? 22, ya me gusta leer nada más el texto 36, ¿verdad? Sabemos la historia, la conocemos, después no la vamos a leer completamente, ¿verdad? Pero espudriñalo en su casa. Fíjense lo que Pedro les acaba de decir, Pedro les acaba de hablar de quién, del Mesías, ¿verdad que sí? Y les acaba de decir, esto es lo que ustedes hicieron. Muchos de los que estaban ahí, hermanos, no estuvieron presentes en la crucifixión de Jesús, porque fue un tiempo muy, muy diferente, muchos venían apenas en viaje para llegar al día del Pentecostés. Y Pedro les dice, lo que hicieron, ¿verdad? Lo que hicimos. Entonces, si no estás en Cristo, si estás en pecado aún, tú eres parte de aquellos que crucificaron a Cristo. Tienes que reconocer eso. Es algo interesante, ¿verdad? Y eso es lo que ayuda, hermanos, a realmente venir a Cristo correctamente. Reconocer, dice el versículo 36, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, Pedro no excluyó a nadie, en verdad, lo dijo todos, toda la casa de Israel, dice, dice claramente, dice que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muchos, tal vez en ese momento dijeron, como dicen, muchos de ahorita dicen, ¿verdad? Eh, hermano, yo no estaba allí. Yo no, yo no le clavé los clavos, yo no le di los latigazos, yo no lo escupí, yo no lo ofretí, yo no me burlé de él cuando estaba en la cruz desnudo, pero si no estás en Cristo, si vives en pecado, estás en ese momento, por cierto. Entonces, cuando reconoces, cuando reconocemos realmente lo que hicimos con Cristo y seguimos, ¿verdad?, haciendo estas cosas, bueno, ahí está la clave, ese es un bautismo que inicia de la manera correcta, reconocemos un bautismo verdadero, reconocemos lo que hicimos con Cristo, esto ayuda, hermanos, que cuando nosotros participamos, ¿por qué creen que está esto? ¿Qué dice aquí? En memoria de, ¿verdad? ¿Qué es lo que recuerda usted entonces cuando estaba comiendo y participando del pan de él? Lo que debemos de recordar es la muerte y el futuro de Cristo, la resurrección. A lo mejor usted está pensando en los frijoles que dejó puestos en la casa, ahí ya está mal, entonces si está pensando en eso o está pensando dónde va a ir a comer o está pensando en el niño o está pensando y no se está concentrando en lo que está haciendo, a lo mejor es porque no ha reconocido lo que hizo con Cristo. Si algo lo interrumpe en algo tan hermoso es que no ha reconocido lo que usted ha hecho con Cristo. Todavía en su persona siente que usted no le hizo nada a Jesús y ahí es cuando somos agradecidos con Cristo. Híjole, hace mejor el tiempo. Déjame ver los últimos dos puntos. Cuando reconocemos cuando reconocemos lo que escuchamos. Cuando reconocemos lo que escuchamos, noten ustedes verdad, hechos y estamos en hechos ¿por qué? Porque es el ejemplo perfecto. En el versículo 37 dice claramente ahí dice al oír esto ¿verdad? Cuando escucharon eso no lo que les dijo al último lo que les dijo todo el proceso ¿verdad? Al oír esto dice dice se compugieron ¿de qué? De corazón. O sea, se dieron cuenta y dijeron ¡Wow! Tiene uno que reconocer lo que le cuando escuchas las cosas que le sucedieron a Cristo y las escuchas y realmente las penetras en tu corazón ¡Ey! Usted nunca ha visto una película o algo ¿verdad? Que de repente usted como que se mete de lleno en la película y hasta empieza a llorar juntamente con aquellos ¿verdad? O empieza o se enoja ¿verdad? Y quiere también tomar venganza con los de la película y todo te metes de lleno en la película ¿nunca le ha sucedido eso? Sí ¿verdad que sí? Bueno, así fue la acción de estas personas la forma que se les predicó fue tan explícita que estos hombres entendieron lo que escucharon pudieron formarse esa película en su mente y realmente entender lo que ellos habían hecho con Cristo y eso fue lo que les ayudó a confundirse de corazón a entender lo que escuchan es importante y eso es lo que nos motiva siempre a no faltar a la iglesia a querer siempre escuchar ¿qué? la palabra de Dios y en lugar de enojarnos cuando se predique no decir este hermano fue las pedradas había pasado verdad que empecé algo y hermano ¿por qué no me dijiste que me hubiera puesto un casco? No, no la reciba como pedradas reciba la palabra de Dios como ¿qué? como nutrición para sus cuerpos ahí está la clave cuando usted toma ese concepto de que son puras pedradas pues algo está mal ya no está escuchando bien ¿verdad? el hermano lo trae conmigo no, el hermano no lo trae con usted es Dios es Dios el que lo trae con usted es el Dios el que conoce su corazón y hasta parece cosa de drede de verdad cuando realmente como que dice uno alguien le vino a decir yo siempre decía mi mamá chismosa viene y le dijo al hermano yo siempre decía así ¿qué mi mamá está chismosa? pero no era simplemente que yo sabía lo que había hecho y Dios sabía lo que había hecho y venía y me decía Dios esto está mal recibelo escucha lo que Dios quiere que tú hagas no escuches a nadie más que a Cristo Él es el importante no el hermano que esté aquí enfrente Dios lo último cuando reconocemos lo que recibimos cuando reconocemos lo que recibimos hermanos noten ustedes ahí en Hechos capítulo 2 38 a 47 ¿qué fue lo que recibieron? ¿qué fue lo que recibieron? lo mismo que Pablo les ha dicho recibiste el Espíritu Santo cuando reconoce usted lo que recibió de parte de Dios no lo va a querer ensuciar para nada recuerdo una predicación de jóvenes no la no la escuché físicamente porque era el Palo de Chindapope y era simplemente la clase para los jóvenes pero me dieron el USB y veníamos escuchándolo en el camino y hablaba el hermano ¿verdad? decía el hermano yo me arrepiento de haberle dado mi virginidad y que no se lo merecía y dice el hermano porque eso fue un regalo de parte de Dios para que yo se lo diera a la persona indicada es interesante ¿verdad? que a veces no nos ponemos a pensar y eso es lo que tenemos que explicar a nuestros jóvenes a nuestros hijos lo que Dios te ha dado de niño esa santidad solamente específicamente para alguien especial que te va a amar y te va a cuidar por el resto de tus vidas bueno esto que nos da Cristo el Espíritu Santo es santo es puro y es especial y lo tienes que valorar de tal manera que solamente lo merece ¿quién? Cristo ¿verdad? solamente lo merece Cristo ese es el gotismo verdadero y no te vas a querer apartar de él para nada no importando lo que suceda en tu vida porque sabes lo que te dice te dio algo tan magnífico tan puro tan importante que quieres llegar al día del juicio y dárselo decirle aquí está tal como me lo dices las bodas del cordero ¿es importante o no? ¿ustedes qué piensan? eso es lo que yo me encanta entender hermanos del bautismo si usted necesita ¿verdad? rectificar su bautismo reconocer hoy es el día pero hágalo correctamente con estos tres principios y créanme que su vida va a cambiar para bien esa es la clave ¿preguntas? ¿comentarios? ¿no hace tristezca? alegrense lo miro muy yo lo entendieron acabó el tiempo ¿no?